Mozart fue un compositor y pianista austríaco, maestro del clasicismo, considerado como uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Con su talento supo interpretar todos los géneros musicales de su época y alcanzó más de 600 creaciones, en su mayoría reconocidas como obras, muestras de la música sinfónica, concertante, de cámara para piano, operística y coral, logrando una popularidad y difusión universales. En su niñez más, Mozart mostró una capacidad predigiosa en el dominio de instrumentos de teclado y del violín. Con tan solo cinco años ya componía obras musicales y sus interpretaciones eran del precio de la aristocracia y realeza europea. A los 16 años fue contratado como músico en la corte de Seisburgo, pero su inquietud le llevó a viajar en busca de una mejor posición, siempre componiendo de forma prolífica. En palabras de críticos de música, Mozart siempre aprendía vorazmente de otros músicos y desarrolló un esplendor y una madurez de estilo que abarcó desde la luz y la elegancia a la oscuridad y la pasión. Su influencia en toda la música occidental posterior es profunda. Ludwig van Beethoven escribió sus primeras composiciones a la sombra de Mozart. Se dice también que Mozart era autista y gracias a esto sus sonatas forman parte del tratamiento de niños con parálisis cerebral o autismo. Las canciones tradicionales se emplean para estimular la memoria en enfermos de Alzheimer y el canto gregoriano ya suena con normalidad en las consultas de psiquiatras, neonatólogos, cardiólogos o educadores carcelarios. Mozart es un gran referente musical y es por todas sus aportaciones que hoy lo nombramos el grandioso del día.